me enamoré, vamos a cantar conmigo todo el mundo, de una niña saludos mi gente, aquí les traigo un video más, como pueden ver hay tres bocinas hay dos B y C y una Intinzado, la de medio la Intinzado vamos a hacer una pequeña comparativa, vamos a comparar la Intinzado con la 2 B y C por lógica la 2 B y C suena mucho más, pero como ve que pasa quédense viendo el video por completo y vamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y no sé qué hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Es difícil De la pasar Porque su padre No la ve a pasear ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar ¡Ah! 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 Yo quiero ¡Ah! Si no quieres ser mi amor Por favor No me mire de este modo Si no quieres ser mi amor Por favor